En familia, así es como Venezuela espera el mensaje decembrino de Benevisión. Una tradición que de la mano de Joaquín Riviera constituye el regalo más bello de la Navidad. Pues a través de sus imágenes hemos visto crecer a nuestros artistas, quienes con sonrisas, al ritmo de bailes y canciones nos contagian la alegría navideña. Y es que son varias décadas recorriendo los puntos cardinales de nuestra Venezuela para poder mostrarle al mundo entero esta exuberante geografía junto a las expresiones de nuestra fe y el legado y tradiciones de la gran familia venezolana. Hechos que se juntan en cada mágico saludo para ofrecer manifestaciones de amor y hermandad enmarcadas en un despliegue de luces, efectos y tecnología. El pesebre, el arbolito, San Nicolás y los angelitos han identificado las Navidades de Benevisión. Pero hay mucho más. La cuña es un derroche de estrellas. Si no, que lo digan Maite del Gable, Viviana Givelli, quienes en sus apariciones han demostrado cuánto han crecido y hasta han dejado ver a su familia. Aquí ahora siempre la hemos visto impecable cantándole a la gran familia venezolana, así como a Carolina Perpetua, Ana Karina Manco, María Ángel Ruiz, Gaby Espino, Mimi Lazo, Elba Escobar, Ana Bacarela, Astri Carolina Herrera, Marjorie de Sousa y Rudy Rodríguez. Todas llevando hermosos mensajes de unión y amistad. En esta fecha, los caballeros también se votan con sus estrenos. Hay unos fanáticos del liqui liqui y otros relajados como el pollo grito que no se detienen formalismos para cantar en Navidad. Y ojo, porque aunque aquí todo se pone en la pinta, una de las estrellas que más brilla es la primerísima Mirla Castellanos, quien en la cuña del 84 usó tres trajes sensacionales para decir ¡Feliz Navidad! Y tenemos que hacer stop. Porque ver a Mirla y Lila juntas es un milagro que solo se hace posible en Navidad. La razón, que en los mensajes del 89 y el 91, Lila y Mirla cantaron juntas. Y es que en diciembre todo es posible, porque todos los caminos conducen a Venevisión, que en sus mensajes ha abierto las puertas al mundo entero para decir que como el 4, no hay 2 y que la Navidad vive en ti. Y es que en nuestras cuñas hemos visto con alegría como ha madurado Guillermo Dávila, quien ha salido en casi todos los mensajes. Así como Oscar de León, quien entre uno y otro ha dejado ver su transformación. Pero no solo ellos han cambiado. Miren cómo han crecido los hermanitos primera, quienes al dejar Salserín se convirtieron en dúo y han movido el bote usando todo tipo de atuendo. Y hasta se dieron el lujo de llevar lentes oscuros y bufandas para cantar en Navidad. Y es que así es la magia de Venevisión, que hace algunos años transformó a las cómplices en flores y muñecas, a Ruy Rodríguez y a Luis José Santander en arlequines, a Rafael Romero, Henry Soto y Vicente Tepedino en Soldaditos de Plomo, y al animador Gilberto Correa y a su exesposa Raquel Lárez en Payacitos por Navidad. Al Puma, José Luis Rodríguez lo reunieron junto a los artistas de las telenovelas y a los anclas de informativos y variedades para cantarle un aguinaldo al niño Dios. Hay más. A Gustavo Aguado lo hemos visto ponerse en forma entre cuña y cuña y a Karina la hemos oído cantar cerca del mar. Incluso a la morillera la hemos visto bailar. Pero que no se nos olvide Yolanda Moreno, quien cada año nos obsequia su mejor baile junto a las primeras actrices. Eva Blanco, Yolanda Méndez, Mirta Borges y aunque hay algunas estrellas que ya no están, cada año las recordamos cuando llega Navidad. Porque Venevisión es casa grande, la casa del mejor talento de Venezuela y del mundo entero. Y como todos los años, la gran familia de Venezuela disfruta con Venevisión de una Navidad como tú y que el año nuevo sea de novela. ¡Belleza, Daniel! ¡Qué micro tan hermoso! Como siempre, que tantos recuerdos nos traje a nuestra memoria con este micro de todas las Navidades de Venevisión que además siempre hacemos este mensaje con todo el cariño del mundo para llevarlo hasta todos sus lugares y que lo puedan disfrutar. ¡Qué hermoso trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! lo que